Volverá mi ex horóscopo para el signo de Virgo, abril de 2017. Bueno, pues en el centro sales tú, Virgo, ya seas hombre y mujer. Y parece que es un mes muy afortunado porque alrededor sale con muchos pretendientes. Igual algunos son fugaces, algunos solo tienen intereses carnales, pero hay un hombre que realmente te quiere bien y que es un buen hombre. O buena mujer en caso de que seas hombre. Y dice que vienen a tu encuentro, quizás hasta lleguen a tu casa. Entonces tendrás que tener seleccionada mejor a la mejor persona a la que se fue por una razón verdadera, quizás por problemas familiares o alguna situación en particular y no porque te haya puesto el cuerno, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que dicen el tarot de Marsella. Aquí efectivamente sale el 10 de espadas, el 4 de copas y la reina de bajas. Aquí sale que una persona te rompió el corazón, lastimó gravemente tu corazón, estás muy dolido o muy dolida. Con el 4 de copas te invita a que des una nueva oportunidad a alguien, ya sea alguien de tu pasado o alguien nuevo. Las cartas españolas dicen que tienen muchas posibilidades de tener varios pretendientes. Vamos a ver otra tirada de cartas francesas. Aquí está a la casa. Te están buscando, te quieren casar, te quieren comprometer o quieren tener una relación fugaz contigo. Así que ten cuidado, ten cuidado mi querido Virgo. Hay varias reuniones a las que vas a asistir. Vas a tener encuentros con gente del pasado y también vas a conocer gente nueva. Así que es tu decisión mi querido Virgo, la elección que tomes. Aquí podemos ver un hombre más viejo, un hombre joven, más bien coqueto. Y de este lado un hombre estable, de mediana edad que es el que te quiere. Y por acá es un hombre de poder, un hombre rico, bien posicionado, que te puede impresionar. Y por acá el triunfo amoroso o el hombre que viene a tu casa o mujer que viene a tu casa o tú vas a su encuentro. Mucha suerte para tu elección mi querido Virgo. Toda la suerte para ti. Bye.